Balón arriba, comienza el compromiso, Ernst, voló, Gómez, convierte Michael. Rebote de Jones, sale con Gómez, lo acompañó a Carrion, no lo tiró a Gómez por tres, Gómez, Héctor, y el triple de Leones, de Crispoé. Desde ahí es muy peligroso donde lanzó Torre Taylor, Trable Jones, con una mano, vale nomás. Bajó el balón, lo sacó para Cárdenas, Ernst solo para el triple, ahí está Michael, el triple de las ánimas. Y que asistencia de Cárdenas, fueron compañeros, me parece, en la U de Conce, Figueroa y Taylor. ¡El triple! Es de Martín Cárdenas. Casimente Stanley Robinson con 12 puntos y 4 rebotes, 6 de 10 de campo, lanzando para un 60%. Lo sigue también Trable Jones con 8 puntos, ahí tenemos imágenes de Robinson, que la verdad, cuando llega hasta abajo del aro, Mauricio, es un jugador imparable para este nivel de liga, para este tipo de jugadores extranjeros, no ha tenido resistencia en casi toda la temporada regular. Vamos a ver cómo lo frena Jones, Garrol, a Thomas Carrion hizo lo suyo. ¡Aquí está Robinson! ¡Gol y foul, la volcada, vale y uno más! Y la asistencia de Sebastián Figueroa, lujosa, mira, entre dos jugadores y con volcada termina la jugada. Llega a los 10 puntos Stanley Robinson con esa clavada. Serenegla, finta, quiere ir para adentro, se lo llevó Arteaga. ¡Qué buena asistencia para Terrell Taylor! Bajo el sexto es Ligueroa, la descarga, Darrell Jones por el triple. ¡Sí, señor! Es el triple de Leones a través de Darrell Jones. Pero se la ganó Tomás Álvarez porque no la pudo controlar. Álvarez, dos más para los Leones de Kilpue. Pérdida en un lado. ¡Buenos resultados! Vamos a escuchar a Jorge Luis Álvarez, el técnico local. Y para qué decir en estos dos juegos, un juego y medio que hemos podido presenciar y disfrutar de esta llave entre las Ánimas y los Leones. El juego interior no ha podido ser establecido por parte de las Ánimas a través de Terrell Taylor, su hombre más importante. Que tiene seis puntos y cinco rebotes, pero le ha costado entender también la defensa que está jugando el equipo de Claudio Forquera. Que lo van a doblar siempre hasta con tres marcas en el poste bajo antes de recibir el pase que tiene tres hombres. Y es cuando las Ánimas deben entender a través de ese hombre, el señor Tomás, que es un gran jugador. Es un juego de una posesión, pero todavía con ventaja Leones, no suelta el liderato del marcador. No pudo Álvarez con un lanzamiento de tres. Diferencia de dos, Tomás. Tomás, un tiro largo, Tomás. El rebote arriba puede ser de Taylor. Fue de Taylor nomás, elevó, gol y foul para Terrell. Vale, y uno más. Gran acción en ofensiva. El rebote tras el lanzamiento de Tomás. Bien arriba Taylor ante Jones y Álvarez. Aprovecha la diferencia de estatura. ¡Ay, minuto! Fue la tercera falta de Tomás Álvarez. Seis puntos en la cuenta del Nacho Carrión. La zona del equipo de Leones. Taylor por dos. Una onda. Ya suma 17 puntos, ocho. Jones recuperó un balón y sobre el filo. ¡Ojo! La perdió Travely Jones. Tomás. Ulloa se equivocó, me parece. Taylor. Tampoco puede. Lo va a perder las ánimas. Lo perdió nomás. Se acabó, señores. 78 para Leones. 77 para las ánimas. Lo perdió las ánimas. Lo ganaron los Leones. De Quilpue. Llevan 2-0 arriba. Una visión que pasa bien la bola, que ataca mejor el aro, pero que no ha podido también darle ritmo a la ofensiva. Sí con acciones individuales, sí con la calidad que le caracteriza a este jugador que le mostró las ánimas este año, el año pasado en Deportes Castro. Pero no le basta con eso, tiene que mover el balón, tiene que generar ofensivas de transición rápida, tiene que aparecer Cárdenas, Ernst, Serené. El equipo completo en este caso, si es que las ánimas quieren igualar la serie y soñar con una remontada o buscar tal vez mejorar, ya sea en el juego 3 y 4. Lo cierto es que está en juego, pero nuevamente Leones ha dominado, ha impuesto los términos gracias a ese hombre, Stanley Robinson, que hasta el momento es un jugador que no ha podido encontrar en la vuelta las ánimas en este primer tiempo, tampoco en el juego número 1, con ventaja de 32 puntos para los Leones. Y con jugadores de reparto como el mismo Figueroa, como Arteaga, como Tomás Álvarez, como Darrell Jones, que saben aprovechar los espacios que los mismos americanos, que los extranjeros han entregado en las ofensivas. Tiene que aparecer más Taylor, tiene que entender el juego, tiene que saber mover la pelota cuando viene la tripa. Bueno, nos dice que primero que todo respeta mucho al equipo de las ánimas, pero que a veces darlo todo en los play-offs no va a alcanzar y hoy día no alcanzó ante los Leones. La ánima es uno de los equipos que mejor jugó durante la fase regular. Todo lo que pasó en la fase regular indica que ellos terminaron un tercer lugar, nosotros sexto, tuvieron un mejor rendimiento. Así que es un privilegio poder haber ganado hoy día un partido que no fue de gran calidad, un partido de play-offs plenamente. Y que, bueno, ganarlo por uno o ganarlo, no sé, como por 30, que ganamos ayer es lo mismo, ganamos y estamos 2-0.